¡Pablo! ¿Cómo pudiste? ¡Pablo! Yo pensé que cuando me guiñabas el ojo era porque significaba algo para ti Sí, pero es que... me ganchó el pequeño ojo a muchas personas ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Eres un pinche pendejo! ¿Cómo has podido hacerme esto? Yo pensaba que cuando me decías How you doing? Era porque yo significaba algo para ti ¡Me debes una explicación! Niña, calma Lo puedo explicar ¡Pablo! ¡Coby! ¡No! ¡No, Colby! ¡No, Colby! ¡No, Colby! ¡Pablo! ¡Hola, Colby! ¿Vienes a tomar café? ¿Quién dice que tú puedes invitar a Colby para un café? Ok Yo lo vi primero Eh... ¿Perdona? ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes qué? Solo hay que... ¿Por qué no lo dejamos? ¿Qué le escoja? Vale, buena idea ¿Qué le escoja? Ok Venga ¿Coby? ¡Desdeen colocaron a algo así! ¡That va a ser cômodo! ¡Ya no! ¡иту a la derecha! ¡Para Grecia y me lo tend�! ¡¿no le hace muchas cortesía? Gracias por ver el video.